Hola chicos, bueno, otro día a otro lugar y hoy estoy en New York, estoy súper emocionada porque es la primera vez que vengo a América y a Nueva York, por supuesto, y estamos en el hotel, en el centro, al lado de Times Square, ¡Say hi! Y eso, y estamos yendo a Times Square, ¡mirad que guay! Seguro que se ve su paladero, pero bueno, ahora grabaremos, ¡emocion, emoción! Bueno chicos, nos hemos venido a un sitio que se llama Boba Camp y estamos esperando, comiéndonos un pan de ajo y bebiendo cerveza, esperando a que venga la comida. ¡Hombre! Bueno, 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 eh. Tiene una pinta esto que flipa, las gambitas, madre mía, ¿cómo me voy a poner? ¡Buenos días chicos! Hoy, bueno, son las 9 de la mañana creo, acabo de venir de desayunar, anoche después de cenar nos fuimos, vinimos directo al hotel porque estábamos muertos, me acosté como a las 8 de la tarde y me levantaba a las 3 de la mañana y ya no podía dormir más, así que nada, pues eso, ya hemos desayunado, nos hemos puesto finos en el buffet y nos vamos a ver, ¡New York! Bueno chicos, estamos llegando a Central Park. ¡Yay! Nada, hemos andado dos minutos desde el hotel y ya estamos aquí. Y como Central Park es súper grande, pues no sé si estaremos por esta parte o intentaremos ir hacia el fondo. ¡Y está todo elevado, tan bonito! ¡Hola chicos! Chicas, Central Park. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, estamos yendo en dirección a Union Square y etcétera. Me compré unos guantes porque me dejé los míos, bueno, perdí uno de los que llevo de las manitas, los perdí en Tokio y los otros que tengo pues no había de traer, pero me estaba congelando. Bueno chicos, acabamos de salir de Rockefeller Center, que es un poco decepcionante porque pensábamos que era en plan como un shopping mall, pero no había nada. No sé si es que nada nos había encontrado o que no hay nada. Y estamos llegando a la quinta avenida y estoy viendo ahí un H&M enorme que me tienta, me tienta mucho. Y ya está. No sabemos a dónde damos. Pero hace mucho frío, he estado organizando. Ahora mismo he parado. Y a ver qué pasa. Bueno chicos, sigo por la zona de Rockefeller. Al final, nada, a mí ya la chica no me basta de comprar. Me metió también en el mercado, me metió buenas cosas. La hora ha hecho hoy en no sé qué avenida. Estoy un poco perdida. Ah, en las cestas. Y voy a comer algo y ya está. Porque... Eso. Todo está a las 7 y media preparándome, así que creo que poco más puedo hacer hoy. Bueno chicos, ya estoy en Rockefeller Center otra vez. Después de ponerme que tienen unas donas. Sí. Sí que tengo pelos de boca, sé que nada en mucho caso. Y voy a subir en el camino alto de la torre. Para... No, ya estoy en la torre. A ver qué tal. Pues nada, ya tengo mi ticket. 29 dólares de ticket. Venga ya. Más caro que el Burj Khalifa, me parece. Y... Y nada. Y... Pues ya. Si subo. El museo me da un poco igual, sinceramente. Bueno. Hola. 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 Burj Khalifa me quedo con Tokio Tower sinceramente y la Sydney Harbour Bridge la vista también era muy chula así que bueno ahí ahí está la cosa bueno chicos ya he bajado del Rockefeller estoy llegando al hotel porque son las 3 y media y a la tis y media me tengo que levantar para un vuelo de que dos ceoritas así que iré a acostar ya y si me ha costado a las 3 y media de la tarde luego me preguntarán ¿por qué me levantas y te acuestas normalmente? pues para que veáis a qué hora me acuesto y me levanto hola chicos, otra vez en Nueva York ¡Hola! estoy con Stella y Paloma, que son de mi crew y nada, nos vamos a dar una vuelta hemos ido al Starbucks, por supuesto, faltaría menos y ¿qué vamos a hacer para el vlog? cenar, cenar, comer ya está, yo me estoy comiendo unas cookies pero habrá que cenar y nada, vamos a ver lo que hacemos vamos a por un ramen vamos a por un ramen si lo ha encontrado ¡acabar! ¡acabar! ¡acabar un ramen, prima! ¡acabar un ramen! ¡que me quitan de las manos! como decía una vez que fui al mercadillo y el tío que vendía bragas con las bragas de lunares te salen los novios a pares y yo, madre mía me las compro por si acaso en fin, pues nada, a ver si encontramos ramen ¡ya me ha picado a mí ahora con el ramen, tío! ¿a qué dicen nada? ¡ah! ya, McDonald's de Broadway, total ¡qué pro! pues nada, al final hemos acabado en una pizza de buffet, que no es buffet, que es al peso, pero bueno y vamos a ponernos finos me ha costado 7 y pico la comida y 2.69 el agua, ¿sabes? vaya zajada, pero bueno aproveche bueno chicos, hemos venido a desayunar a un sitio que resulta que es como un karaoke sobrekirandia bueno, los camareros cantan, ¿vale? muy heavy pero mola, mola yo sería una buena camarera de hecho me voy a poner todo gorda si, lo si no look, así, ya no get too far life's are acquired for jumping dancin' la la strans la prediction The miracle la ¡Gracias! Ya me he comprado mi garra piña y ya soy feliz ¡Oye! ¿Dónde vas? ¡Corre cuándo te vas! ¡Adiós! ¡No, no, por favor! ¡Yo quiero una para mí! Para variar, como soy tonta Voy con las tabillas al aire Y me estoy quedando Congelada Bueno, paso, nada ¡Ay, una pista de hielo! ¡No, no me lo puedo creer! ¡Vamos a patinar, por favor! Me muero, me da algo, es que frío Estamos en la tienda de juguetes De suelo en casa Aquí flipando con los peluches Este es nuestro momento friki de hoy La arena esta, qué rayada más grande Imagínate, parece que estoy perfumada Es que mira, mira, mira ¡Es que es una locura! ¡Es que me he tomado aquí en la pregunda de ti! ¡Momento high! ¡Qué fuerte! Bueno chicos, ya después de ir a Central Park Me he ido a la tienda esa de juguetes No me acuerdo el nombre Y ahora está nevando Y vengo de hacer un poco de compra en Hollister y en Abelkrumix Y nada, y ya voy para el hotel Voy a comer algo primero Y a ver si duermo un poco antes del vuelo Y nada, muchas gracias por haberme seguido este corto Pero interesante paseo por Nueva York Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Vale, estoy súper contenta de haber venido Me encanta Mirad qué pasa Mola, eh Estoy haciendo fotos a la vez que grabo Selfie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!